Ya tenemos en Smalls el nuevo Bugaboo Fox 5, un nuevo Bugaboo Fox renovado, más cómodo, más práctico aún para los papás y perfecto para los peques. El nuevo Bugaboo Fox 5 trae muchas novedades y muchas mejoras con respecto a su versión anterior al Bugaboo Fox 3. Primeramente es un coche que se va a plegar mucho más fácil en un paso muy sencillo con una sola mano ya que vamos a tener el plegado en un botón central en el manillar. También vemos que es más alto, tanto el capazo como la silla es casi 2 centímetros más alto que la anterior versión. También el restyling que tiene en el nuevo chasis es un chasis mucho más limpio, con un diseño más novedoso, más modernito. La cesta también es una cesta más práctica porque ampliamos volumen, se puede cerrar y abrir y también incluye un bolsito interior para guardar de esas pequeñas cosas que queremos que estén cerraditas o la cubierta de lluvia por ejemplo. En cuanto al diseño tanto en el capazo como en la silla, la silla ganamos también en amplitud, es una silla mucho más grande aún si cabe, de hecho vamos a ganarle 5 centímetros ya que esto es una novedad muy importante porque el aro de la silla se puede ampliar. Aquí tiene un botoncito abajo que es muy fácil para poder estirar y ampliar en la zona de los pies si lo necesitamos para los niños cuando son un poquito más mayores, ganamos casi 5 centímetros. Por otro lado en la parte superior también le podemos ganar otros 5 centímetros más y esto está fenomenal porque además es súper fácil, simplemente el aro de la capota la podemos subir y tendríamos aún más amplitud para que vayan los niños cuando son más mayores y no le choque con la cabecita con la capota. También vemos diferentes novedades en la línea de diseño, tenemos tanto el logo en la parte de la barra delantera. Además es muy fácil de quitar tanto el capazo como la silla siempre en el botoncito, de hecho ahora una novedad también que tiene es que cuando apretamos el botón para poder sacar el capazo y la silla nos va a indicar con un color rojo cuando lo tenemos quitado, sacado, podemos sacar fácilmente y además esta silla la podemos dejar gracias a esta pieza de aquí que además viene con una especie de patitas, la podemos dejar cómodamente en la silla apoyada. Como veis también la altura se nota mucho, de hecho Fox 3 ya era alto, bueno pues ahora es un poquito más alto, siempre esta altura nos va a ayudar a tener al peque más cerca de nosotros, también si salimos y comemos fuera pues va a ser como es una especie de trona la silla, entonces esa altura que ganamos la verdad que es súper cómoda tanto para los papás como para los niños porque también van a ir viendo más, se nota que tiene dos centímetros más y también tiene un poquito más, es un poquito más alto que el Bugaboo Fox 3 en cuanto al manillar. Ya sabes que puedes configurar tu Bugaboo Fox a tu gusto, el chasis lo puedes elegir en dos colores, en negro y en gris grafito, los textiles de la silla y del capazo en dos colores, en negro y en gris melange y luego las capotas hay un montón de colores, de hecho esta es la nueva novedad para este año, el color moradito. Así que ya podéis encontrar el nuevo Bugaboo Fox 5 en nuestra tienda Smalls.